¿Se nota? ¿Se ve? Sí, doctor. Ya, ya habíamos hablado de categorización y les dije que ustedes tienen que aprender este cuadrito. Primer nivel se categoriza de 1 al 1, 4. Segundo nivel 2, 1, 2, 2. 2C es el establecimiento que tiene algo especializado, pero es segundo nivel. Y tercer nivel es 3, 1, hospitales grandes. 3, 2 son los institutos. Y 3C son los hospitales de tercer nivel también especializados. 3C y 2C son hospitales especializados de tercer nivel y del segundo nivel. Entonces, para categorizar, tenemos que ver si la población es asignada porque no hay médico seguramente, o referencial porque se reviene de otro lugar. Puede ser referencial porque hay un profesional médico. Hay que ver el sistema de referencia y contrarreferencia, el tipo de recursos humanos. Yo categorizo de acuerdo a los profesionales, ginecólogo, internista, cirujano de cabeza y cuello, infraestructura, cómo está el equipamiento, la organización de ese hospital y la capacidad de respuesta. Comprenderán que yo categorizo de acuerdo a la complejidad. Yo no categorizo de acuerdo al tamaño. Yo no categorizo si ven bastantes pacientes, bastantes operaciones. Yo no veo lo cuantitativo. Yo veo lo cualitativo. No calidad, sino la respuesta cualitativa. Calidad lo ve acreditación. Capacidad de respuesta cualitativa general. Esa es la clave para categorizar. Entonces hay UPSS, Unidades de Producción de Servicios de Salud de Atención Directa y también UPS, ¿no? De soporte. ¿Cuáles son las unidades de servicio que tienen atención directa con el paciente? La consulta externa, servicio de emergencia, hospitalización, sala de parto, centro quirúrgico y cuidados intensivos. Pero hay servicios de soporte, por ejemplo, laboratorio, patología clínica, diagnóstico por imágenes, nutrición, farmacia, banco de sangre, medicina nuclear para hospitales más complejos, esterilización, anatomía patológica, hemodiálisis, rehabilitación y radioterapia. Entonces la de atención directa como la consulta, el centro obstétrico, la sala de operaciones, su nombre lo dice, es el que presta finalmente la atención al paciente. Y la atención de soporte ayudan al diagnóstico o ayudan al tratamiento. Por ejemplo, ayuda al diagnóstico, patología clínica, diagnóstico por imágenes, ayuda al tratamiento, banco de sangre, pues una paciente que está con anemia o medicina nuclear o radioterapia, ayudan al tratamiento. Soporte es apoyo diagnóstico o tratamiento. Vamos a ver la categorización en el primer nivel de atención, del 1-1 al 1-4. Entonces los centros y lo opuesto es la entrada al sistema de salud, no son los hospitales. El primer nivel debe ser la puerta de entrada que en nuestro país falta fortalecerlo, falta mejorarlo. Porque en el primer nivel hay que hacer promoción de la salud, hay que prevenir la enfermedad y también hacemos tratamiento, obviamente de menor nivel, pero aquí atendemos a la persona, la familia y la comunidad. Y son pues, si hospitales son 180 a nivel nacional, con institutos, serán más de 6 mil puestos y centros de salud. Por lo tanto, la mayor cobertura de atención es el primer nivel de atención. Entonces hay población con población asignada, establecimiento con población asignada. Ellos dan una atención integral y entonces atienden a un ámbito geográfico. Pero hay establecimientos sin población asignada, es decir, atienden a los que le están refiriendo, a los que van, ¿no es cierto? A libre demanda. Por eso dicen sin población asignada. Este es establecimiento con población asignada, es el 1-1 pues. Porque el 1-1 es una posta sin médico. Usted no le va a estar derivando para que la enfermera esté tratando una tifuidea, una diabetes, ¿no? Es población asignada. Pero los establecimientos sin población asignada atienden a la demanda, son ya el 1-2, 1-3 y 1-4, ¿no? Porque son más complejos y hay pues un profesional médico. Todo eso es el primer nivel de atención, los puestos de salud y los centros de salud. 1-1, puesto de salud sin médico, 1-2, puesto de salud con médico, 1-3, centro de salud, pero que tiene laboratorio, y el 1-4 es un centro de salud que además del laboratorio tiene diagnóstico por imágenes, ecografía, rayos X, y tienen sala de partos, es decir, atienden 24 horas y por lo tanto tiene que haber emergencia también, pues las 24 horas. Ustedes están viendo acá un puesto de salud y acá tienen el 1-1, solamente hay técnico de enfermería o tetriz o enfermera, no hay médico. A diferencia de la posta 1-2, que es un puesto de salud donde sí hay un médico generalista, ¿no? Y lo pueden acompañar pues enfermera, pueden acompañar o tetriz o odontólogo, ¿no? Pero tiene que haber sido sí un médico. El 1-3 ya es un centro de salud, pero ya tiene en laboratorio, por lo tanto mejor el diagnóstico, ¿no? Ven más patología. Y el 1-4 es el único centro, es algo que tiene cama de internamiento, cinco camas, ocho camas, diez camas, ¿no es cierto? Porque también tienen sala de partos, aquí atienden las 24 horas del día, ¿no es cierto? Pero eso es, digamos, la característica del 1-1 al 1-4. Todos tienen consulta externa, porque el 1-1 no hay médico, pero la enfermera puede hacer una consulta, los tetriz puede hacer consulta, las nutricionistas pueden hacer consulta, por lo tanto 1-1, 1-4, todos tienen consulta externa, pero el 1-3 se agrega laboratorio, y el 1-4 se agrega laboratorio farmacia, y se agrega rayos X, ecografía en el 1-4. Aquí solamente hay técnicos y profesionales no médicos, en el 1-2 ya entra el profesional médico, además de los otros profesionales de salud, el 1-3 y el 1-4 entran más profesionales. En el 1-4, por ejemplo, mientras que el 1-3 es un médico generalista, el 1-4, pues de hecho debe ser un médico, hay médicos generales, pero debe ser un médico con especialidad en medicina familiar, puede haber internista, de hecho 1-4 hay ginecotetra, hay médico pediatra, ya entran a tallar los médicos especialistas, recién en el 1-4. Y miren ustedes lo que hacen, la emergencia es en todos, referencia también es en todos, desinfección, vigilancia, información, salud ambiental, salud ocupacional, en los cuatro establecimientos de primer nivel, internamiento, solamente el 1-4, cuidado con la pregunta del examen, 1-4, ahí sí es la diferencia, después trabajan con la comunidad, hay nutrición, es lo mismo en todo, atención con medicamentos, también toma de muestra, aquí por ejemplo, laboratorio hay en el 1-3 y el 1-4, pero toma de muestra, hay en el puesto sin médico, y en el 1-2 puesto con médico, porque aquí no hay laboratorio, pero acá puede haber pues, una persona que puede tomar el hemograma, puede tomar el examen de orina, y lo deriva al 1-3 o al 1-4, se llaman unidades tomadoras de muestra, para prevenir el cáncer, ustedes saben que se hace sobre todo en los otros 3, 1-2, 1-3, 1-4, consultorio externo, de cirugía, sacar un muñero, por ejemplo, o coser una herida de cuero cabelludo, no lo hacen acá, en el 1-1, porque no hay médico, sino 1-2, 1-3, 1-4, en la práctica, si ustedes se van a Contamana, a madre de Dios, 1-1, la enfermera lo cose, en la práctica, pues que va a estar desangrando la persona, o van a llevarlo a 1-1, donde a veces está distante, varias horas, cruzar Canó, el río Amazonas, o cosas, en la práctica, a veces sutura la enfermera, la técnica, sin embargo, desde el punto de vista técnico, la sutura, cirugía, lo hacen en el 1-2, 1-3, y 1-4, el parto inminente, si lo pueden hacer en cualquier lugar, si se está saliendo la cabeza, por la vulva vaginal, el lugar que nazca, el ambulancio, en el taxi, tienen que atenderlo, pues parto inminente, en cualquier establecimiento, pero ya la gestante, con dilatación, en sala de parto, programado, y hasta el 1-4, ¿no? Lo mismo que la atención, de recién nacido, ecografía y rayos X, solamente hay en el 1-4, pero rayos X dental, dentala, ¿no? En la boca, si hay en el 1-3, lo mismo que el laboratorio dental, ¿no? Entonces, acá tienen una serie de actividades, y ustedes saben, qué cosa se hace, de acuerdo a la complejidad. Ahora bajamos, al segundo y tercer nivel, ustedes ven entonces, que el tercer nivel, el tercer nivel, fíjense ustedes, es todo lo que es, del 1-2, al 1-4, están las consultas, la mayor parte de consultas, también hay rayos X, ecografía, laboratorio, hay odontólogo, enfermera, aquí debería solucionar el 70, 80% de la patología, cuando no se puede, se va al segundo nivel, y tercer nivel, que ya son los hospitales, ¿no? No son los donde hay más especialistas. Entonces, acá tienen, ustedes, el cardión es un 3-1, porque el instituto es 3-2, el hospital San José, es un 2-2, 2-2, mediana complejidad, porque el 2-1, es un hospital más pequeño, de ventanilla, 2-1, pero este es 2-2, de mediana complejidad, y acá tiene, pues, una clínica, ¿no? Si es un hospital especializado, segundo nivel, sería 2-C, especializado, por ejemplo, en pura traumatología, 2-C, pero si es de tercer nivel, especializado, porque hacen cadera, trasplante de huesos, sería un 3-C, 3-C, significa especializado en, ortopedia, traumatología, especializado en enfermedad de la mujer, ¿no? O enfermedad del corazón, ya el decir 3-C o 2-C, significa establecimiento especializado, sea del segundo, o tercer nivel de atención. ¿Qué hace el segundo, y qué hace el tercer nivel? Miren ustedes, que la consulta externa, está en el segundo nivel, y tercer nivel, emergencia, hospitalización, centro obstétrico, centro quirúrgico, se realiza esa SUPSS, en el 2-1, 2-2, que es segundo nivel, y 3-1, que es tercer nivel. La UCI general, solamente hay en el 2-2, el 2-1, hospital pequeño, no hay cuidados intensivos, la UCI solamente hay en los 2-2, y hay UCI general en el 3-1, pero además de UCI general, en el 3-1, hay UCI especializado, la UCI de cuidados coronarios, la UCI de recién nacidos, solamente hay en el 3-1, en el 2-2, solamente hay UCI general, pero las UCI especializadas, solamente son los hospitales 3-1, e institutos, cuando corresponde. Rehabilitación, diagnóstico por imagen, el laboratorio, hay en 2-3, y tercer nivel, pero miren ustedes, que la hemodiálisis, no lo hace más que en el 3-1, ojo con el examen, ni el 2-1, ni el 2-3, ni el 2-2, no hacen hemodiálisis, porque no tiene por qué haber nefrólogo, en el 3-1, sí tiene que haber nefrólogo, y pueden hacer hemodiálisis, nutrición y esterilización, en ambos, y la radioterapia, el tratamiento con la bomba, ¿no? cobalto, solamente el 3-1, entonces acá están viendo, que la diferencia entre el 2-2 y el 3-1, es radioterapia, y hemodiálisis, esa es la diferencia, el resto, es parecido, también la otra diferencia, es la UCI, las UCI especializadas, solamente tiene el 3-1, el 2-2 solamente tiene UCI general, 2-1 no tiene UCI, no tiene, tampoco tiene anatomía patológica, el 2-1, pues acá tienen bien claro, las diferencias, y estos son, segundo y tercer nivel, pero especializados, entonces ese C significa, el campo clínico, ¿no es cierto?, que corresponda a reumatología, ortopedia, traumatología, rehabilitación, enfermedades ginecostétricas, de la mujer, entonces ese ya son, el INCOR, el INCOR, es un 3-E, 3-2 son institutos, el INCOR es un 3-E, porque es un hospital, del seguro social, especializado en trasplante cardíaco, en problemas, digamos, de valvulopatía, problemas coronarios, ese es el, el INCOR es un 3-E especializado, ¿no? Miren, actividades directas, ¿no? En lo que son especializados, sea 2-E, 3-E, y el 3-2-E es el instituto, todo tiene que ser de emergencia y urgencia, por ejemplo, un segundo nivel especializado, tiene servicio de urgencia y emergencia, lo mismo que el 3-E y el instituto, ¿no? Materno-Perinatal tiene emergencia y urgencia, y el INEN tiene emergencia, referencia, contrarreferencia a todos, epidemiología, todo lo mismo que estadística y salud ocupacional. El recién nacido, generalmente son los dos, ¿no? 2-E, generalmente tienen atención de observación de recién nacido, ya no se, no, no se hace ya en el 3-E ni en el 3-2, ¿no? porque ese es más complejo, salvo, salvo que sea el 3-2, que sea, por ejemplo, el materno-Perinatal. Estos son los especialistas, miren el 2-1, el 2-1 solamente está obligado a tener ginecostetra, pediatra, médico internista, cirujano general, y el anestesiólogo, pues, porque no van a operar una cesárea, una hernia, una apendicitis, sino hay anestesiólogo. O sea, son cinco especialistas en el 2-1, el hospital de Ventanilla. Sin embargo, esto es lo mínimo, lo mínimo. Muchos directores contratan un cardiólogo, contratan un traumatólogo para vender servicios. Sin embargo, lo mínimo, si yo, por ejemplo, soy del ministerio y voy a categorizar, o soy de una direza, si no hay cinco especialidades, le quito la categoría 2-1. Se pasa al 1-4. Entonces, para tener 2-1, tiene que haber mínimo estos cinco especialidades. Mínimo. Puede haber más, pero este es lo mínimo. Pero el 2-2, como el San José, como el hospital de Chancay, ¿no? Miren cuántos especialistas. Del 5, pasan a más de 20. Otorrino, urologo, médico internista, intensivista, emergenciolo, todo esto está en el 2-2. Pero en el 2-2, no tienen por qué haber nefrólogos, porque no hay hemodiálisis. No tienen por qué haber cirujano cardiovascular, porque no vamos a operar, ¿no? ¿Cierto? El corazón. Cirujano cardiovascular, no tienen por qué haber en el 2-2, ni nefrólogo, ni infectólogo, ni tampoco está obligado a cirugía de cabeza y cuello. Eso ya lo van a ver en el 3-1, ¿no? El 3-1 ya es lo máximo, pues están todas las especialidades que existen en la medicina, hasta las subespecialidades, ¿no? Eso es en el 3-1, pues, ¿por qué? ¿A dónde va a referir el 3-1? El 3-1 tiene que resolver toda la patología. Por ejemplo, el 2-2, hay traumatólogo, pero si hay que hacer una operación de cadera, imagínense una próstese de cadera, por más traumatólogo, mejor se va al 3-1, que es un traumatólogo de más experiencia. Si el 2-2 es una paciente que tiene problema renal, que hay que idealizarlo, lo tiene que llevar al 3-1, donde acá sí hay nefrólogo. Si van a, por ejemplo, a operar un tumor en la cabeza o en el cuello, aquí no hay cirujano cabeza y cuello, tiene que ir al 3-1. Entonces, el 3-1 es la mayor complejidad, ¿no? Y el 3-2 son ya los institutos, ¿no? Especializados. El 3-2, pues, es un instituto especializado en cáncer, el INE, o patología de la mujer y obstétrica, viene a ser, por ejemplo, materno-perinatal, o de salud mental, o rehabilitación medicina, oftalmología, o neurológico, como grovejo, ¿no? Todos son los 3-2 institutos especializados. ¿Saben ustedes lo que tienen que ver? A ver, vean ustedes si esto está en la competencia. Heridas, el 1-1, donde no hay médicos, un golpe pequeño, digamos, síndrome febril, o de repente unas diarreas, lo puede ver en el 1-1, el odontólogo, la enfermera, ¿no? Cosas elementales. Pero el 1-2, donde ya hay médico, una aposta con médico, además de lo anterior, puede ver un problema del oído externo, tiene una otitis, tiene una infección en el pabellón de la oreja, o una, digamos, tiene una bronquitis, bronquitis, o tiene un asma, pero no complicada, infección urinaria, problema de la órbita, una alucinación, un esguince, no tiene por qué derivar. Resulta que el médico de la aposta 1-2, tiene un esguince, y no rotó por traumatología de interno, o de estudiante, imagínense, tiene que poner, pues, una venda elástica, ¿no? O un esguince, no tiene por qué derivar al traumatólogo, no hay que estar derivando y derivando, no hay que resolver la patología. El 1-3, neumonía, sonosis, como la brucelosis, la tuberculosis, acá ya hay laboratorio, ¿ah? En el 1-3, morbilidad cardiovascular, una angina de pecho, una hipertensión, ¿por qué lo va a derivar al cardiólogo? Ellos tienen que manejarlo, salvo que la angina de pecho ya, este, no, no, no se trate bien, no mejore, o una hipertensión que no logre mejorarlo con los sartán, bueno, hay que combinar, ahí ya se deriva, si no hay que manejarlo. El 1-4 es lo mismo, pero, hay hipertensión por el embarazo, no necesita ginecostetra, ya ustedes van a rotar en el internado, ginecología obstetricia, y una hemorragia leve, ¿no? El 2-1 es un hospital, de pequeña, donde hay médico internista, cirujano, ginecostetra pediatra, y anestesiólogo. Ellos ven, ya un poco más del 1-4, ¿no? Ellos ven neumonía ya complicada, si el 1-4, tiene una neumonía, parece sedomona, clexiela, ya lo derivo, que lo ve el internista, pues, ¿no? Entonces, acá, en el 2-1, hay médico internista, el estatus amático, embarazo de alto riesgo, eso ya lo pueden ver, ¿no es cierto? El 2-1, porque acá ya son médicos especialistas, ya no es el 1-4, que es médico general, acá hay internista, ginecostetra, hay anestesiólogo, cirujano general, y hay también pediatra. Prolaxo, porque hay ginecostetra, hernias, lo van a operar en el 1-1, hay un tiempo que dice, al carrión, a María Auxiliadora, a la pence, una vesícula, acá hay cirujano, todo eso debería resolverse en el 2-1, no irse a los hospitales más grandes. 2-2, ya hay, pues, hostalmólogo, hay, digamos, traumatólogo, gastroenterólogo, neumólogo, por eso ven glaucoma, ven amigalitis crónica, hay neurólogo, polineuropatía, porque ya hay más especialidades, el 2-2 tiene más especialistas que el 2-1. Traumatismo, hay psiquiatra, aquí hay 1-4, que es un paciente que tiene un poquito de depresión, pues le dan su centralina, no su flosetina, tiene, digamos, neurosis de ansiedad, su alprasolaz, su diazepam, no necesita ser psiquiatra, pero si ya tiene ideas, ¿no? Ideas delusivas, siente voces, quiere agredir, entonces ya mejor lo ve el psiquiatra que ya le va a dar perriperidona, que tapina, ya le van a dar psicofármaco ya más complejo, ya tiene que ir, pues no al 2-1, al 2-2 o al 3-1 que ya hay psiquiatra, ¿no? Lo mismo el reumatólogo, una antiterrometoidea que hay que estar metrotresato, ¿no? Mejor ya un lupus que tiene nefropatía, ya ustedes no tienen por qué verlo en el 1-4, dirímenlo al, acá en el 2-2 hay internista, ¿no? Hay reumatólogo. O leocolitiasis, hay que operar la vesícula, acá hay cirujano, 2-1 o el 2-2. El 3-E es segundo nivel pero especializado y el 3-1 es todo lo que ven, el 2-2 y además falla orgánica múltiple, falla renal crónica que necesita diálisis, ahí se hay nefrólogo, tiene que ir al 3-1, falla cardíaca que la persona no puede ni siquiera, le falta el aire estando sentada en la cama, Clase funcional 4, ahí tiene que verlo y el cardiólogo más experimentado, 3-1 fractura de cadera, discopatía, neurocirujano, no hay en el 2-2, neurocirujano para operar una hernia del núcleo pulposo lo van a ver en el 3-1. Entonces depende de la patología, de la complejidad, por eso se llama categorización, respuesta cualitativa. 3-1 hay patología tiroidea, lo puede ver, lo puede ver en el 2-2 que hay endocrinólogos, pero si hay van a operarles, van a sacar la tiroides por un tumor, un nódulo tiroideo, ese es cirujano de cabeza y cuello, ahí si no hay en el 2-2 tiene que verlo el 3-1. Traumatismo vértebromedular, varizofágica sangrante, catástrofe abdominales más complejo. Recuerden que el 3-1 tiene UCI general y UCI especializada, UCI para recién nacido, UCI para patología coronaria, UCI para neurocirugía, porque lo han operado de un tumor cerebral, esas UCI especializadas, no hay en el 2-2 sino en el 3-1. UCI general solamente hay en el 2-2 y en el 3-1, pero en UCI especializadas solamente en el 3-1. Y este es el tercer nivel pero especialidad, como el INCOR que queda en la seguridad social, Instituto Nacional Cardiológico. ¿Está claro? ¿Categorización? ¿No se entendió algo? ¿Está bien? Está claro, doctor. Está claro, muy bien. Como está claro, ahora vamos a ver el RO y el CAF, ¿ya? Está grabándose la clase. Los documentos de gestión es el ROF, Reglamento de Organización y Funciones, y es el CAF, Cuadro de Asignación de Personal, y es el MOF, Manual de Organización y Funciones. En esta clase vamos a ver primero el ROF y el CAF. Ustedes no, no, esto ya está en el sílabo, pero el Reglamento de Organización y Funciones, o sea, el ROF y el Cuadro de Asignación de Personal, CAP, el CAP, solamente tienen que tener idea nomás, porque eso ya lo ven en Recursos Humanos, ya en Planificación, ¿ya? Para que tengan una idea, por eso no vamos a estar en detalle acá. El ROF es el esqueleto de un hospital y reglamento de organización, el ROF tiene un ministerio, el ROF tiene una universidad, el ROF tiene un hospital, reglamento de organización y función. Toda institución tiene que tener un ROF, reglamento de organización y función, de acuerdo al marco de modernización de la gestión del Estado. ¿No? Tiene, deben tener ROF, el Poder Judicial, que cómo no va a tener su reglamento, el presidente de la Corte Suprema, los vocales, el Poder Legislativo, los congresistas, tienen un ROF. OCAS, OCAS significa órganos constitucionalmente autónomos, las OCAS, los organismos constitucionalmente autónomos, ¿quiénes son las OCAS? La Contraloría de la República, la SUNAT, la SUNAT, el INDECOPI, todas esas instituciones son órganos constitucionalmente autónomos, tienen que tener su ROF. el poder ejecutivo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, MIDIS, tienen que tener un ROF, los gobiernos regionales del Callao, de Ayacucho, los gobiernos locales, los municipios provinciales, distritales, las universidades, tienen que tener un ROF, tienen que tener un ROF, ¿ya? Entonces, ¿quién es el responsable de hacer un reglamento de organización y funciones? El jefe de planificación, presupuesto y racionalización. El jefe de planificación, racionalización y presupuesto es el responsable de hacer el ROF en las instituciones, ¿no? Y hay que supervisarlo, la Contraloría, ¿no? Sistema, la gerencia del, 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 como se llama, de ahí de la, de la premierato, supervisa. Entonces, ¿cuál es el criterio para hacer el ROF? Primero, tiene que haber funciones, pero no voy a inventar funciones, y no puedo duplicar funciones, también no puede haber duplicidad de funciones, y asignación clara de competencia. Tiene que haber principio de legalidad, hay una legalidad, ¿cómo hacer un ROF? Que ha venido del Consejo de Ministros, del Premier, ahí sale la norma del ROF, tiene que haber legalidad, ¿cómo hacer el ROF? Está todo escrito, ¿no? Y ustedes no tienen por qué estar conociendo ya en detalle, ¿no? Tiene que haber jerarquía de autoridades. Los criterios, según la, el organismo de plan estratégico, el responsable para hacer el ROF, entonces se ve la jerarquía, ¿no es cierto? Y tiene que, digamos, tener en cuenta que el Poder Ejecutivo, Legislativo, todos ellos tienen que tener su ROF. Hay primero, segundo y tercer nivel, ¿no? Hay órganos, les recuerde que la, yo le dije que al centro están los órganos de línea asistencial, órgano de apoyo está a la izquierda, mirando su computador y órgano de asesoramiento a la derecha, ¿no? Del primero, segundo o tercer nivel organizacional, generalmente hablan de tres niveles jerárquicos. Y acá tienen, digamos, la alta dirección, los órganos de asesoramiento, quiénes lo conforman, y ustedes no tienen por qué estar en detalle de esto, ¿no? Y acá tienen, miren, por ejemplo, la alta dirección, el ministro, el viceministro, el secretario, pertenecen al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Y la alta dirección a nivel de las regiones es el, 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 no, ya no se dice presidente, es no gobernador regional o alcalde, y luego vino local y viene a ser el alcalde municipal. Y así sucesivamente, ¿no? Los, las Ocas, órganos continuamente autónomo, son la Contraloría donde hay tan las OCI. Entonces, ¿cuándo, eso sí, tener una idea, ¿cuándo hay que tener ROF? Si se crea el, un ministerio, se crea el ministerio de medio ambiente, ROF, pues no es cierto, antes no había medio ambiente, se creó el ministerio de cultura, tiene que haber un ROF, se creó el, el hospital Goyonechi, antes no existía, se creó, se inauguró, tiene que haber un ROF, creación de una nueva entidad, si se fusiona un ministerio con otro ministerio, tiene que haber un ROF, el nuevo ministerio que se ha fusionado, cuando hay transferencia de, de funciones, reorganizaciones, cuando hay normas legales, todo eso, son, digamos, digamos, necesidad de tener un ROF. Para hacer un ROF, debe haber mínimo 15 personas, yo creo, una institución nueva con 10 personas, imagínense, no va a haber ROF, muy poco, tiene que haber mínimo 15 personas, y tiene que haber una justificación, también, para crear una entidad, y evitar la burocracia. Entonces, este, en creación del ROF, la Secretaría del Consejo de Ministros, hace la normatividad, y se cumple con los ministerios, gobiernos regionales, locales, y los órganos, continuamente autónomos, el INDECOPI, la Contraloría, la SUNA, ellos también tienen que cumplir la normatividad, puede ser autónomos, pero tienen que cumplir la legalidad, de cómo se hace un ROF, ¿cómo se aprueba el ROF? A nivel del ministerio, Ministerio de Salud, lo aprueba la ministra, la Presidenta de la República, Decreto Supremo, los ROF, en los ministerios, lo aprueba el Presidente de la República, para ese gobierno, Decreto Supremo, por eso, pero si es un hospital, el ROF de un hospital, el ROF de un gobierno regional, a través de una ordenanza regional, la ordenanza es una ley, pero solamente para la región, para los municipios, provinciales, municipios, distritales, igual ordenanza, pero ordenanza municipal, distritos y provincias, ordenanza municipal, ordenanza regional, para las veinticinco regiones, que hay en el Perú, y la SOCA, ¿quién lo aprueba el ROF? El titular, si es una OCA de la Contraloría, el Contralor de la República, si es el INDECOP, el jefe del INDECOP, si es el de la SUNA, el jefe de la SUNA, el titular del organismo, constitucionalmente autónomo, la SOCA, ya saben entonces, quién aprueba el ROF, entonces, miren, quién elabora el ROF, el responsable de planeamiento, presupuesto y racionalización, asesoría jurídica va, a nivel ejecutivo, va a dar su opinión, que está dentro de la legalidad, hay un informe técnico, entonces, el ROF, lo aprueba el ministro, hemos dicho, ministro, secretaría general, consejo de ministro, y con decreto superfluo, y se publica en el peruano, aprobado el ROF, del hospital, lo hay, se ha aprobado el ROF, del Ministerio de Salud, pero a nivel de los gobiernos regionales, y locales, ya son ordenanza, ¿no? El jefe de planeamiento, y presupuesto, del gobierno regional, de Arequipa, del gobierno local, de la municipalidad, por ejemplo, de Tingo María, la municipalidad de Breña, lo aprueban, con la opinión de asesoría jurídica, gerencia general, lo aprueba a través de, digamos, tanto gobierno regional, y local, lo aprueba el, el gobernador regional, o el alcalde municipal, y se publica, otros organismos, pues igual, asesoría jurídica, informe previo, y se publica, ¿no? Se publica en el peruano, después de hablar del ROF, el ROF viene a ser como el esqueleto, ¿no? El esqueleto, ya no, usted sabe que hay un ROF, ya sabe la gente que hay en el ROF, la jerarquía, ahora tiene que hacer el CAP, C, A, P, cuadro analítico de personal, ahí debe estar el recurso humano, nombrado, y el previsto, este para planificar la necesidad de trabajadores, en mi, en mi institución, yo no puedo aprobar un CAP, si no he aprobado el ROF, primero apruebo el ROF, el esqueleto, y luego del ROF, después apruebo el CAP, no es al revés, entonces permite ver necesidades de personal, conforme a lo, a lo planificado, y hay una serie de alineamientos, al igual que el ROF, donde debe haber CAP, cuadro analítico, cuadro de asignación de personal, al igual que el ROF, todos los lugares donde se es obligatorio, el ROF tiene que aprobarse el CAP, ¿no es cierto? no vamos a repetir, por el cultivo, legislativo, congreso, las OCA, todos que tienen ROF, después aprueban su CAP, si no, no van a saber que cuántos trabajadores van a tener, en el futuro, qué trabajadores han planificado, tiene que haber un CAP. Entonces, el jefe de presupuesto y racionalización, aparte del ROF, es el responsable de hacer el CAP, ¿cierto? para ver, digamos, la necesidad de recursos humanos. Entonces, los cargos clasificados, en toda institución, en el caso específico de nosotros, en salud de un hospital, todo hospital, tiene que haber un cuadro analítico de personal, cuadro de asignación de personal, pero previamente, aprueba primero su ROF, lo mismo la universidad, la seguridad social, que pertenece al FUNAFE, todos tienen que tener CAP, CAP aprobado, asignación de cargos, a ver. Entonces, el CAP viene a ser, el cuadro analítico de personal, y ahí van a decir las personas, y su grado jerárquico, ¿no? Su nivel remunerativo. Entonces, para elaborar el CAP, yo primero tengo que tener el ROF. Si yo te les pregunto, ¿es necesario el ROF para tener un CAP? Respuesta, sí. No puedo elaborar un CAP, si previamente no he aprobado mi ROF, debo saber mi ROF primero. Después, ver la clasificación de los cargos, tengo que ver qué personas no están trabajando, pero en el futuro necesito. Yo, director, tengo 15 personas, esos son los cargos cubiertos, pero tengo previstos, además de los 15, 5 personas más que en el futuro voy a necesitar, o sea, 20 en total. Pero no puedo tener 5 personas en el futuro, si no le he puesto como cargo previsto para el futuro, pues ya depende del responsable de cada equipo de gestión, ¿cierto? Ahí, en el CAP tienen que haber los cargos de confianza, los asesores, cuántos cargos de confianza o asesores, eso tengo que tener de memoria, si no me van a denunciar, si me he excedido. Por ejemplo, ¿cuántos cargos previstos? El 10% de los cargos ocupados. Si tengo yo 30 personas en mi hospital, un hospital pequeño, 30 personas según el ROF, el K, cargos previstos de 30 personas, es un 10%. Respuesta en 3 segundos, ¿cuántos serían? Trabajadores previstos, un 10% de los 30, ¿cuántos serían? Respuesta, ya se olvidaron matemáticas, si es un 10% de 30, ¿cuánto es? Tres, tres, tres. Entonces ya saben que los cargos previstos tienen que ser un 10%. Si yo me pongo de 30 personas, me puse 10 personas para cargos previstos, oiga, usted cayó en falta, acuérdese, su cap dice 10%, nada más. Si son, si son 50 personas, serían 5, 10% de 50, serían 5 los cargos previstos. Pero yo necesito asesores, yo necesito, porque asesoramiento y planeamiento estratégico, asesoría jurídica, cargo de apoyo como jefes, necesito logística, economía, mantenimiento, todo ese es apoyo, administración. Yo necesito asesores, porque yo como jefe de planeamiento, como jefe de administración, como jefe de economía, como jefe de mantenimiento, que son cargos de apoyo, o soy, soy el asesor legal, yo necesito asesores. Sí, pero cuánto tiene que estar en total sumado asesoramiento y apoyo? Un 20%. Si en total somos 50%, 20% de 50, 5 por 2, 10, cuánto debo tener de 50 hasta 10 asesores máximo? Si en mi hospital que tengo 50 trabajadores, tengo no 20%, o sea, 10, en lugar de 10, tengo 15 asesores, la contraloría me va a abrir un proceso, porque me ha excedido si es 20% y los cargos de confianza. Yo como director necesito confianza, siempre que usted no se llene de burócrata, solamente los cargos de confianza es un 5%. Sin hospital en la vía real, son 600 trabajadores, 600, 5% de 600, 6 por 5, 30, solamente va a haber 30 personas que van a tener cargo de confianza, 5%. O sea, depende el total de jefatura, sea cargo previsto, cargo de asesoramiento y apoyo, cargo de confianza, el porcentaje es 10% cargo previsto, 20% cargo de asesoramiento y apoyo, se suma asesoramiento con apoyo, por ese 20, cargo de confianza un 5%, uno no debe pasarse de este porcentaje, 5%, 20 y 10, depende del total de trabajadores. Manejemos los tres primeros. Y acá tiene que funcionario público, que es empleado de confianza, directivo superior, no tiene caso esto, no va en el examen. Porque este es más teórico, como médico, en su serum no vamos a utilizar esto, pues no. Entonces, para el CA, cuando se necesita el CA, igual que el ROF, necesita un cuadro de asignación de personalidad, cuando se crea una nueva institución, una nueva universidad, un nuevo ministerio, cada vez que el ROF lo apruebe, después apruebo el CA, modifico el ROF, tengo que aprobar y modificar mi CA. Transferencia de funciones, si hay una institución que se ha reestructurado y me he cambiado el ROF, tengo que hacer un nuevo CA, por reordenamiento. PAC significa presupuesto analítico de personal, el presupuesto donde está todo el personal, se llama PAC, presupuesto analítico de personal. PAC. Entonces, el cuadro de asignación de personal llamado CAC, ¿no? Hay el proyecto, hay el jefe de racionalización que lo tiene que ver, asesoría jurídica tiene que ver que está de acuerdo a la legalidad, el jefe de asesoría jurídica, tener en cuenta que previamente tengo que tener ROF aprobado previamente, ¿no? Y tengo que saber el organigrama, ¿no? El organigrama, el clasificador de cargos. Entonces, hay normas, hago mi CA y lo publico, aprobado el ROF, aprobado el CA del Hospital María Auxilia Ahora, sale en el peruano, ¿no es cierto? Se aprobó el ROF y el CA del Hospital Loaiz, un ejemplo, en el peruano. ¿Se puede modificar el CA? ¿Se puede modificar el CA? Si se modifica el ROF, hay que modificar el CA, ¿no? Recuerden que al modificar el CAF, el total de cargo previsto, dos segundos de respuesta, cargo previsto, ¿qué porcentaje tiene que haber? A ver, cargo previsto, ¿qué porcentaje? 10%. 10%. ¿Ah? 10%. 10%. 10%. Y los cargos de asesoramiento y de apoyo, ¿qué porcentaje? 20%. 20%. Y los cargos de confianza, a ver, a ver, escojan, ¿qué confianza? ¿Cuánto? 5%. ¿Confianza? 5%. 5%, doctor. Listo. Entonces, para el CAF se aprueba, tiene que haber los límites porcentuales, que varias veces lo he repetido, su clasificación de cargo. Entonces, tiene que haber un informe, pues, de la Secretaría del Consejo de Ministros, que está dentro de la legalidad, gobiernos regionales, el FONAF, empresa del Estado, ahí está el Seguro Social, por ejemplo. ¿Quién aprueba el CAF? Al igual que el ROF, el ROF, lo aprueba, resolución suprema, el CAF, de los ministerios, lo aprueba con resolución suprema. En otra palabra, tanto el ROF, como el CAF, de un hospital, de un ministerio, perdón, de un poder ejecutivo, el ROF y el CAF, de un ministerio, lo aprueba la Presidenta, el Presidente de la República, resolución suprema. ¿Quién aprueba el ROF, y el CAF, en los gobiernos regionales, con una ordenanza regional, el gobernador. El ROF y el CAF, en los gobiernos locales, el alcalde, con ordenanza municipal. ¿Y quién aprueba el CAF, al igual que el ROF de los Ocas, de la Contraloría, de la Suná, del Indecopi, lo aprueba el titular, de esa institución. Ellos aprueban el ROF, y ellos mismos aprueban el CAF. Pues acá tiene la asignación de personal, lo que ya le hemos visto, igual que el ROF, es lo mismo, y se publica. Entonces, reflexión final. ¿El CAF es planificar el personal, o es una fotografía de los carros? Pongo entre ahí, interrogante, ¿no? Si ustedes no identifican a su personal, ¿cómo van a ser el CAF? Tienen que saber su personal ocupado, y el personal previsto. Además, hay que saber el CAF, para saber los topes porcentuales, ¿no? ¿Qué porcentaje hay para cargo de confianza? Muchas instituciones se exceden, ¿ah? Y después la Contraloría lo va a sancionar, porque han publicado en el peruano, por ejemplo, ocho personas de confianza, un ejemplo, y por el número de trabajadores de esa institución, un cinco por ciento de confianza, ocho se pasaba, ocho venía a ser el siete por ciento, la norma dice el cinco por ciento. La Contraloría le va a decir, ¿usted por qué puso más, más cargo de confianza? Porque es más plata, ¿no? Que hay que pagar los suelos. Hospitales, direcciones regionales, tienen su ROF aprobado, tienen su CAP aprobado, ¿no? Pues acá tienen ustedes el ROF y el CAF. ¿Se ve? ¿O no? Doctor. ¿Sí? Ya, a ver, mientras descansamos, Adeli Núñez, Adrián Morón, Adriana Silva, Adriana Bizarro. Presente, doctor. Buenas tardes. Alejandro Soto. Ana Gozar. Presente, doctor. Buenas tardes. Andrea Panduro. Andrea Ramos. Presente, doctor. Buenas tardes. Andrea Cerrón. Cerrón presente, doctor. Buenas tardes. Ángela Gavilano. Presente, doctor Gavilano. Buenas tardes. Ángela Paz. Antony Colque. Presente, doctor. Buenas tardes. Araceli está. Arianna Peralta. Presente, doctor. Buenas tardes. Arianna Palomino. Aymar Buitrón. Bexavé Zárate. Presente, doctor. Buenas tardes. Brian Carranza. Presente, doctor. Buenas tardes. Camila Pajares. Carlos Palmino. Doctor, disculpe, Pajares presente. Carlos Palmino presente, doctor. Buenas tardes. Claudia Güere. Claudia Güere presente, doctor. Buenas tardes. Dalia. Dayane Torres. Doctor, Dalia presente. No sé si me llamó. Estoy llamando, pero ya no voy a poner presente. Si no contesta, quedan en falta. Cuando está repitiendo, eh. Tienen que estar atento. Dalia o ya. Dayane Torres. Elizabeth Giraldo. Giraldo presente, doctor. Elizabeth Rijalva. Rijalva presente, doctor. Enma Asma. Erika Silva. Presente, doctor. Evelyn Quiroz. Quiroz presente, doctor. Buenas tardes. Estoy llamando cinco y diez lista. Por si acaso. Fiorela. Pamela Flores. Fiorela Sánchez presente, doctor. Disculpen. Pamela Flores presente, doctor. Fran Álvarez. Presente, doctor. Buenas tardes. Juliana Godo. Presente, doctor. Buenas tardes. Gianpierri Palomino. Graham Mamani. Presente, doctor. Buenas tardes. Gonzalo. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias. Yaneri Herrera. Presente, doctor. Buenas tardes. Jesús Gutiérrez. Presente, doctor. Buenas tardes. Jair Segovia. Presente, doctor. Buenas tardes. Joaquín. Presente, buenas tardes. Juan Segarra. Presente, doctor. Buenas tardes. Karina. Presente, doctor. Buenas tardes. Caterin. Presente, doctor. Buenas tardes. Kelly. Kelly. Kelly, presente, doctor. Buenas tardes. Kiara. Presente, doctor. Buenas tardes. Lara, presente, doctor. Buenas tardes. Luana Marco María Fernanda María Fernanda Arciva presente María Oporto presente María Vilches María Vilches presente María Castro presente doctor Melisa presente doctor buenas tardes Mercedes presente doctor Nathalie Nathalie presente doctor buenas tardes Nelson presente doctor Néstor Nayeli Nicolás presente doctor buenas tardes Nicoli presente doctor buenas tardes Roxana presente doctor buenas tardes Roxana Rubén Meneses presente doctor buenas tardes Santos 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 presente doctor buenas tardes Sayuri presente doctor buenas tardes ya seguimos ahora vamos a hablar a lo que no he llamado es porque estaban en la plataforma y ya están vamos a hablar del mojo doctor disculpe me llamó a mí Adriana lo que pasa que tuve problema de conexión o recién ha llegado ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es la verdad? seguimos es problema de conexión doctor ya para la próxima vez ya no hay que tener problema ya vamos a hablar sobre el mojo vamos a hablar sobre el mojo manual de organización y funciones fíjate ya terminamos acá documento de gestión el mojo manual de organización y funciones es un documento normativo su nombre lo dice el mojo organización de las funciones a diferencia del rojo que habla de funciones macro generales el mojo habla de funciones y específica ya por ejemplo uno que está en mantenimiento el rojo de repente ahí dice la función del jefe del mantenimiento pero los trabajadores de mantenimiento de lavandería algo más específico está en el mojo pero para tener mojo tiene que haber rojo después del rojo sigue el ca y después del ca sigue el mojo es ese orden ya ese orden no puede haber ca si no tienen rojo y ustedes no pueden hablar de funciones si no tienen a su personal asignado tiene que haber el ca y después al final se aprueba el mojo para qué es el mojo cuál es el objetivo del mojo funciones principales de cada hospital de cada organización de cada empresa determina los cargos dentro del organigrama y cuál es la interrelación jerárquica quién manda a quién quién es mi jefe quién es el otro jefe todo eso debe estar en el mojo los subalternos los jefes de la alta dirección direcciones intermedios determina funciones específicas y responsabilidades también y proporciona información en salud cuántos problemas podemos tener los médicos la enfermera los tetris un momentito uno dice según mi mojo la enfermera dice según mi mojo ese paciente se complicó pero había que un ejemplo había que darle un tratamiento para esa enfermedad y según mi mojo no es que yo debo recetar dice la enfermera y eso lo sirve para una denuncia penal no ante el juez entonces el mojo es un documento también que sirve de punto de vista legal porque acá están diciendo las funciones específicas y además los funcionarios los servidores públicos tienen sus funciones dentro de la estructura general que tenga el organigrama entonces un mojo tiene siete capítulos desde la introducción las funciones generales cómo está su estructura orgánica funciones de las unidades estructurales departamento médico el cuadro de asignación de cargo funciones específicas y el organigrama termina entonces qué cosas cuáles son los pasos para hacer un mojo ya sabemos que este es el esquema del mojo introducción de funciones generales estructura orgánica hasta el organigrama esta es la estructura de un mojo ahora cómo hacemos el mojo teniendo en cuenta esta estructura del uno al siete siete capítulos primero tenemos que planificar cómo vamos a hacer el mojo luego tenemos que recopilar la información luego hago el estudio y análisis redacto el proyecto y luego lo estoy aprobando ¿quién apruebe el mojo? mientras que son ordenanzas regionales locales o la ministra el mojo lo aprueba cada titular cada director de la institución presentación y aprobación luego se presenta se imprime y se difunde y se actualiza cada tres años pues no va a tener un mojo del año dos mil dos mil veinte estamos dos mil veinticuatro ya debo actualizarlo planeamiento entonces los usuarios del manual los propósitos mi cronograma de trabajo que método voy a utilizar para hacer el mojo eso está en esta parte de planeamiento estamos hablando de planeamiento hasta difusión y actualización planeamiento es un instrumento de dirección es para toda la entidad o para todo un órgano un servicio ¿quién lo hace? es un instrumento de dirección claro documento de gestión es para toda la entidad el mono es para un servicio para solamente departamento de pediatría tiene que haber las funciones nutrición ¿no es cierto? estadística logística para toda la entidad lo hace un técnico propio o un externo puede ser personal de presupuesto racionalización del hospital o de repente contrato a un externo a alguien un experto de afuera le pago pero de repente me lo hace más rápido y mejor compromete a la dirección si compromete a la dirección y cuánto tiempo se formula a veces demora meses en hacerlo ¿no? todas esas preguntas están en planeamiento la respuesta la descripción de puesto ¿cómo hacen para describir el puesto para sus funciones? yo miro pues el medio que está haciendo en sus funciones o lo entrevisto o le hago preguntas en un cuestionario veo qué documentos hay o hago unos procesos o con mixta o mezclo todos estos métodos yo estoy viendo por ejemplo que la enfermera está poniendo su inyección está poniendo la inyección no es el médico generalmente la técnico la enfermera su puesto yo o miro o de repente la entrevisto o le hago preguntas en el cuestionario después el segundo paso de lo que he planificado es recopilar la información ya yo he hecho planeamiento ahora yo tengo pues este que recopilar información le puedo preguntar a algunos jefes algunos trabajadores puedo hacer observación directa miren acá cuestionario entrevista todo eso tengo que hacer acá en recopilar la información o hago un método mixto también mezclo el cuestionario con la entrevista o la observación directa nombre del puesto dirección del hospital unidad orgánica hospital san jose cuáles son las funciones del director o de repente nombre del puesto el mantenimiento o nutrición o estadística funciones principales quién es el que debe supervisar a estadística por ejemplo responsabilidades sobre todo del jefe de estadística con quién debe coordinar estadística un ejemplo y para ser jefe de estadística requisito del cargo o trabajador de estadística primaria secundaria superior o título experiencia capacitación o otro y nombre del trabajador que ocupe el cargo todo esto debe estar llenado para el jefe el jefe tiene que marcar con lapicero lo que hay que corregir no es cierto las capacitaciones las responsabilidades nombre del jefe Carlos Aparicio jefe de estadística del hospital 2 de mayo entonces la fecha el año y comenzamos a identificar el puesto objetivo general de puesto de trabajo dimensiones después le voy a hacer un ejemplo ya al final primero la parte teórica cuáles son las funciones principales las funciones secundarias todo eso debe estar escrito porque si no nos van a decir yo no es mi responsabilidad porque no es mi función principal mi función secundaria un momentito en el moste escrito que tenía que hacer esto o lo otro entonces acá está un resumen de las funciones requisitos para el cargo no es cierto qué requisitos en educación tener experiencia en estadística cuántos años de experiencia no qué otras habilidades y destreza puedes tener responsabilidad la máquina los equipos que debemos contar información incluso confidencial y el esfuerzo condiciones ambientales y riesgos luego hemos planificado hemos descrito el puesto vamos a hacer estudio y análisis con la información que yo he tenido no he planificado luego he tenido información con esa información que necesita duplicidades la información que necesita contradicciones yo comienzo a estudiar y hacer un análisis de las funciones de lo específico a lo general de lo general luego voy a lo específico y comienzo a analizar qué hace la persona cómo lo va a hacer por qué está haciendo tal actividad qué habilidades requiere para ser el jefe de mantenimiento para ser el jefe del departamento de ginecostetricia de pediatría yo tengo que contestarme estas preguntas qué, para qué, dónde, lugar todo esto tengo que contestarme ustedes deben tener una idea macro nomás del MOS porque ustedes no van a hacer el MOS en su seruna ni en su hospital o donde trabajen porque ustedes como médicos pues no tienen pero tienen que tener una idea pues ya saben el RO, el CAM y el MOS por eso no entro en detalle qué hace cómo lo hace por qué lo hace no, qué hace o sea digamos es la acción físico-mental que va a realizar el trabajador cómo lo va a hacer qué método va a emplear para tal función en sala de parto en sala de operaciones por qué lo voy a hacer cuál es mi finalidad de hacer tal actividad y qué habilidades necesito ¿no? y aquí analizan los cargos esto lo pasamos después se redacta el proyecto ya tengo la información ya tengo los campos de acción entonces en lenguaje claro tengo que comenzar a escribir las funciones de cada servicio de cada departamento de cada unidad o de área persona datos cosas son los verbos para planificar integrar controlar no en la función son los verbos que uno utiliza para redactar después veremos el ejemplo y acá están las funciones ¿no es cierto? quien aprueba quien regula quien resuelve atribución materia o ámbito estructura de la función después que ya hemos redactado yo voy a revisar el MOF ya redacté mi manual de organización el MOF manual de organización y funciones ahora tengo que revisarlo con la autoridad superior se lo tengo que presentar pero lo voy a revisar para que el director el director apruebe el MOF de ese hospital para eso el jefe de racionalización que es el responsable del MOF tiene que avisarlo previamente ¿no? y asesoría jurídica también tiene que avisarlo firmarlo porque asesoría jurídica va a ver que está dentro del modelo dentro de la normatilidad dentro de la legalidad antes que lo revise el director de un hospital y lo apruebe después que ya lo apruebe el director se va a presentar ese manual se imprime ahorita se envía ahora está de moda pues el correo está de moda ahorita UCB CD ¿no? y se puede imprimir ¿no? letra ni muy grande ni muy chica y después que ya se ha aprobado sea presentado sin preso se tiene que difundir por el envío correo al MOF a todas las instituciones ¿no? y se actualiza cada tres años ¿no? especificaciones del supervisa que es lo que va a ser elabora los requisitos ¿no? funciones mire todo esto hay que llenar para que ustedes tengan una idea en el cargo en el cargo ¿cuál es la función? sala de parto ¿cuáles son las responsabilidades la competencia la debilidad que uno debe tener requisito mínimo requisito deseable para el perfil del cargo acá tienen la descripción del opuesto ¿no? ya ejemplo entonces vamos a hacer el MOF y hemos dicho que en el modelo finalidad objetivo contenido funciones generales orgánicas el cuadro de asignación de cargo y descripción de los cargos finalidad el ministerio de salud creado por ley 2584 la institución pública del sector salud tiene la responsabilidad de programar organizar priorizar un hospital el hospital 2 de mayo se ha aprobado el reglamento de organización y funciones con decreto supremo o sea con el presidente de la república la normatividad para hacer el MOF objetivo del MOF establecer la correspondencia de funciones generales con los órganos los planes operativos es una herramienta gerencial donde se asignan funciones define con precisión las funciones a realizar es una herramienta de gestión de recursos humanos para evaluar el desempeño ver los sueldos esos son objetivos del MOF contenido está contenido en capítulos ¿no? el alcance eso es para los directores para los profesionales personal administrativo que laboran en el hospital 2 de mayo la base normativa se encuentra esa legalidad para hacer el MOF está en decreto legislativo o es una ley o es un decreto supremo tengo que poner no de la a la de sino lo que corresponda a mi documento de gestión luego la el hospital 2 de mayo creado por organismo público escrito al ministerio de salud o al gobierno regional por ejemplo del ah no al ministerio el 2 de mayo no está descentralizado pertenece al minsa si fuese el hospital carrión escrito al gobierno regional del callao por eso está descentralizado el callao todo está descentralizado menos lima metropolitana cuáles son las funciones generales fiscalizar dirigir y acá tiene que poner el consejo directivo el director del hospital 2 de mayo no el comité consultivo cuál es la OSI asesoría jurídica planeamiento y presupuesto todo eso debe estar en el modo las funciones de todos estos órganos tienen que haber funciones del jefe de administración del responsable de contabilidad de logística de administración de personal del sistema informática y el órgano de línea si es un hospital departamento de medicina departamento de ginecología de pediatría cirugía general líneas de autoridad y coordinación entonces acá tienen que poner la línea de autoridad y las funciones y la el cuadro de asignación de cargos acá tienen director ejecutivo hay un subdirector tiene que haber asesor uno asesor dos especialista pero recordar que no pasarme del 5% de cargo de confianza quien es el jefe de la contraloría en el hospital se llama OCE órgano de control institucional el jefe de asesoría jurídica tiene a un abogado que lo acompaña llamado clase 3 especialista otro más clase 2 y así sucesivamente todo esto ya está escrito que los psicólogos no tienen que saberlo de memoria rellenar nomás por ejemplo dirección ejecutiva del hospital debe contar con su director uno dos asesores especialista tres especialistas dos especialistas dos asistentes administrativos un chofer y un auxiliar administrativo como consejo yo como director me pongo burocrático en lugar de especialistas dos especialistas tengo cuatro ya me excedí en lugar de dos asistentes administrativos me pongo tres cuatro porque he contratado amigos me he excedido entonces uno tiene que tener en cuenta la denominación del cargo subclasificador lo mismo lo demás las más direcciones planeamiento asesoría jurídica acá están todos los cargos las jefaturas o gerencias de funciones principales la dirección promover reforzamiento proponer acá debe estar todas las funciones principales del cargo por ejemplo dirección del hospital planeamiento estratégico el jefe de asesoría jurídica están las funciones principales se relaciona si es el jefe de asesoría jurídica quien es su jefe del jefe de asesoría legal es el director del hospital de la dependencia autoridad don Joaquín es jefe de autoría y con quien coordina el jefe de asesoría legal con los demás directores estas son las responsabilidades del jefe de asesoría legal puede ser el jefe de presupuesto el jefe de estadística que necesita si estudiaba administración economía que experiencia tengo en el cargo experiencia en asesoría requisitos formación de posgrado de derecho asesoría legal entonces todo eso uno no puede estar designado como jefe si no cumple con el perfil con los requisitos deseables y tengo que tener estas responsabilidades después tiene que haber la representación gráfica de un hospital es el organigrama es la representación gráfica de un hospital de una institución el organigrama en el organigrama tienen que estar los directores los otros equipos que forman la gestión en el organigrama acá tiene un organigrama nominal es un tipo de organigrama nominal con la dosis TC es nombrado el caso es contratado dosis TC es porque es nombrado este es un organigrama horizontal lineal tipo de organigrama organigrama mixto como sucede actualmente en el ministerio de salud en los hospitales horizontal mixto organigrama en bloque listo preguntas entonces han visto el esqueleto que es el reglamento de organización y funciones se utiliza cuando se crea un hospital una institución cuando se fusiona desaparece por ejemplo un ejemplo desaparece el ministerio de cultura y el ministerio de cultura desaparece el ministerio del medio ambiente desaparece de repente lo desaparece y se crea uno ya de dos queda uno se hace un nuevo ROF entonces ahí tiene que hacerse ROF cuando se crea una entidad cuando se fusiona cuando hay reestructuración ¿no? y luego que ha probado el ROF yo tengo que tener el recurso humano ahorita actual y el recurso humano para el futuro previsto después del recurso humano previsto ¿no? en el CAP tengo que hacer después el MOF y el MOF ya me va a decir las funciones específicas y el organigrama al final del MOF del organigrama de la institución del hospital esos documentos de gestión el ROF en los ministerios lo aprueba el presidente de la república el ROF el ROF del hospital lo ha hecho a 2 de mayo lo aprueba ¿quién lo aprueba? el ministro de salud ¿no? porque no están descentralizados pero los hospitales que pertenecen a las regiones como Callao Ayacucho Madre de Dios Ica Moquehuatán Natumbe Piura ese ROF lo aprueba el gobernador regional ¿cierto? el ROF con ordenanza regional a nivel del ROF de las alcaldías provinciales y distritales lo aprueba pues con ordenanza local municipal o provincial el alcalde ¿no? los organismos constitucionalmente autónomos quien aprueba el ROF y el CAP el responsable de cada institución si es Indecopi el jefe es Indecopi si es de la SUNA el jefe de la SUNA el mismo aprueba su ROF y su CAP el contralor de la república Nelson Cha él aprueba su ROF de la Contraloría General de la República y su CAP de la Contraloría de la República y a más elemental el MOF lo aprueba cada institución el MOF del 2 de mayo lo aprueba el jefe del 2 de mayo el director el MOF del hospital Carrillo lo aprueba el director del hospital Carrillo ¿no? entonces son documentos de gestión ¿ya? ¿preguntas está claro? Sí doctor bien entonces ya nos nos vemos con ustedes si hubiese mamá feliz día de la madre para todos ustedes que tienen su mamá viva o en el cielo feliz día de la mamá este domingo estamos viendo el martes pero a las 6 entramos con el seminario del grupo de los jueves nos vemos gracias doctor gracias doctor gracias doctor gracias doctor